Un informe compartido a expediente público por una fuente policial reveló que las autoridades de seguridad pública de El Salvador investigan cementerios clandestinos utilizados por las pandillas en completo hermetismo y sin informar a las familias que buscan a sus parientes desaparecidos que podrían estar entre las víctimas. El documento registra una fosa clandestina ubicada en el Paísnal, un poblado rural al norte de la capital, donde la Subdirección Técnica Forense de la Policía Nacional Civil junto a la Fiscalía General buscó a cuatro personas de sexo masculino, que fueron reportadas desaparecidas en enero de 2021, cuando ya estaba en vigencia el Plan Control Territorial del gobierno de Nayib Bukele. Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía, afirmó a expediente público que se han encontrado 51 cementerios clandestinos en lugares escondidos como parte del método tanto del Barrio 18 como la Mara Salvatrucha de eliminar la evidencia de sus crímenes. Y los cementerios clandestinos fueron ubicados entre los años 2019 al 2021. 51 fosas clandestinas ubicadas en diferentes puntos del país, con énfasis en las zonas rurales, fincas o en algunas casas. Con estos hallazgos, Reyes pone en duda el éxito que abandera Bukele al afirmar que hay cero homicidios, pues algunas fosas son posteriores a su plan Antimaras. Las autoridades empezaron también en total hermetismo la excavación en otra fosa, cerca de un basurero en el municipio de Tonocatepeque. Durante 30 años, las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 Facción Sureños o Revolucionarios aterrorizaron este país centroamericano, controlando vecindarios populosos y zonas rurales. De las 51 fosas que denunció Reyes a expediente público, una está siendo intervenida por la policía y la fiscalía desde el 5 de octubre, bajo un total hermetismo y sin información a organizaciones de desaparecidos. Eneida Abarca es madre de un joven cuyo rostro es de los más difundidos en El Salvador, porque hay afiches en todo el país pidiendo ayuda para encontrarlo. Carlos Santos Abarca es un universitario que salió a ejercitarse la mañana del 1 de enero de 2022 en una zona residencial de San Salvador, pero nunca regresó a su casa. Aunque su paradero es desconocido, se presume que es una de las tantas víctimas de las pandillas. Como familia hemos emprendido nuestra propia búsqueda y hasta el día de hoy hemos visitado 40 municipios de todas las zonas del país. Tenemos documentadas acciones realizadas como fregas de afiches, repartición de volantes, visitadas delegaciones, policiales, plazas, parques, iglesias, sitios que albergan personas en situación de calle y muchos otros lugares. Sin embargo, hasta la fecha solo hemos atendido alertas de personas muy parecidas y no hemos podido dar con el paradero de nuestro amado hijo Carlos. Desde finales de los años 2000, las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 usaron cementerios clandestinos para evitar ser enjuiciados al esconder el cuerpo de sus secuestrados. En El Salvador no hay una base de datos oficial sobre desaparecidos, pero a partir de las denuncias de las organizaciones sociales se contabilizan que hay más de 6.400 personas sin rastro. Además, desde mediados de 2022, el gobierno de Bukele reservó toda la información relacionada a estos casos y hablar de desaparecidos es un tema predominante, opaco desde entonces.